aquí estoy con mis hijas las pantaleonas Adalyn pantaleón y Deborah pantaleón ¿Qué pasa papá? Aquí estoy grabando Mira aquí es su hermano el grande Lalito Pero aquí están estas niñas bonitas Baby, Lalo, the light Están estas chingue punkies Que son traviesas Están aquí con su papá Yo soy su papá Eduardo pantaleón Ay, ya, 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 están peleando No, no fighting Hazla más para allá a poquito a la Deborah Poquito, Lalito, hazla más para allá a poquito Se nos están peleando I hate this I'm the man Oh my I'm vlogging you Stupid idiot Who? Who? The camera No, Lalito Adalyn Okay, now I'm gonna move you Adalyn Baby, I got a la baby They're fighting Baby, put them in the corner No, no better Babies Why you guys are fighting Chucky, 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 Chucky Chucky, 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 Chucky Chucky, Chucky, Chucky Chucky, Chucky Chucky Baby, you put my arm Honey, you put my arm